Noticias de último momento que se originan en la zona norte de nuestro país. Orlin Castro nos informa, un fuerte accidente vial allá en el norte. Adelante Orlin. Así es, buenas tardes, licenciada Adriana Cáceres, muy buenas tardes a todo el Auditorio Nacional de HCH Televisión Digital. Hace unos minutos se ha registrado un fuerte accidente vial exactamente en la cuarta calle 8 avenida del barrio Las Acacias cuando dos vehículos han impactado una camioneta color blanca y una camioneta Bifander color negra. Aparentemente no hizo el respectivo alto y ha quedado con las llantas hacia arriba después de este fuerte encontronazo que se ha registrado hace unos minutos aquí en el barrio Las Acacias de la ciudad de San Pedro Sula. Han resultado gravemente heridos tres personas, entre ellos dos menores de edad que viajaban en lo que es la camioneta color blanca. Según información preliminar o por parte de la familia, ellos viajaban con rumbo al aeropuerto cuando el señor, el conductor de la camioneta color negra, aparentemente no conoce bien la ciudad y no hizo el alto respectivo provocando este fuerte accidente vial. Los paramédicos del 9-11 han llegado al hogar y han trasladado a los tres menores a un centro asistencial privado de esta ciudad de San Pedro Sula. En horas de la tarde vamos a llevarles a ustedes un resumen completo de los hechos que se registran en estos momentos en el norte del país. Con este contacto a esta hora de la tarde, con las imágenes de mi compañero Carlos El Dinámico Pérez, regresamos nosotros a Estudios Principales. Último momento.